Miro por tus ojos, camino por tus pies, me levanto sin peso en ti y me sumerjo en tus aguas. Solo conozco el sentido particular que ha dado tu visión del universo. Soy tu risa meridiana, tus brazos flotando en el aire, tus dedos desgranando un tiempo compuesto solamente del alma a la noche. Soy tú, sin cuerpo, presente en toda la tierra. Tu historia es la misma que la mía. Desde la infancia, siento a través de tus esporas con los ojos ausentes. I am what you are. See with your eyes, walk with your feet, drift with no weight inside you, or let myself sink in your waters. I know only the odd meanings, your view of the universe gives me. I am your laughter at noonday, your arms that float in the air, your fingers shelling the hour. You place between morning and night. I am you, without body, present all over the earth. Your story, the same as my own. From childhood, I feel for your scores with my absent eyes.